De acuerdo con Maribel Villegas Canché, candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, todo será diferente para las mujeres, pues dijo que las principales ciudades abrirán la casa de la mujer para recibir denuncias por violencia de género, para brindar protección, asistencia legal, contención psicológica y económica a las víctimas de esta problemática, aunque como de costumbre no detalla más al respecto. Además de que existen varios centros dedicados a esos temas, como el Centro de Justicia para las Mujeres, el Centro Integral de Atención para las Mujeres o los Institutos Municipales de las Mujeres, así como el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, es lamentable la forma en que los candidatos, ya sean senadores o diputados federales, buscan la manera más efectiva para ganarse al electorado con propuestas populistas, mismas que una vez pasada la elección, ganen o pierdan, se les olvida. Además, la candidata aseguró dentro de sus compromisos también se encuentra el etiquetar recursos para madres solteras y jóvenes, a quienes se les garantiza el derecho a la salud y a la seguridad social, cuando eso ya lo contempla la Constitución en el artículo cuarto. Esperemos que los candidatos no sigan por ese rumbo, que es bien sabido que ya no da los mismos resultados con los ciudadanos.